¿Qué es la joven nueva en Jerez? 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 Todo ese día fue lo mismo. La niña se aislaba en un rincón y se limitaba a participar en clases y no dejaba de mirar por la ventana. La profesora se preocupó, pues jamás la había visto tan seria y fría. No se explicaba cómo de repente la niña cambió a ese comportamiento tan extraño. Se sentía con la necesidad de ayudarla y de saber que la tenía tan distraída mirando por la ventana todas las clases, pues detrás de aquella ventana a la cual miraba no había más que hierba seca y mobiliario escolar en desuso, así como viejas herramientas de campo abandonadas. No era un paisaje muy interesante para una niña de seis años. Quizá se trataba de algún abuso contra la niña. Cuando la mamá de Lucía fue a recogerla ese mismo día, la profesora aprovechó la oportunidad para acercarse y preguntar si todo estaba en orden con la pequeña. Sin embargo, la mamá no parecía haber notado el cambio en la pequeña. Los días próximos, el comportamiento de la niña no mejoró. Se notaba retraída y hasta temerosa. La profesora, al ver que la niña no quiso salir a jugar al patio cuando se llegó la hora del almuerzo, aprovechó nuevamente para acercarse a platicar con ella. El hecho pareció incomodarla bastante. Sin embargo, era tanto su curiosidad que comenzó a interrogarla. Lamento molestar. Te sigo notando un poco distraída desde la última vez que hablamos. ¿Te sientes bien? ¿Le temes a algo? Si ocurre algo en casa, puedes contarme con confianza. Todas las respuestas de la niña fueron no, hasta que la profesora preguntó. ¿Se trata sobre alguna visita en tu casa? Solo entonces la niña apartó la mirada de la ventana y volteó a verla directamente a los ojos con una expresión de alarma que no se había visto antes en un niño de su edad. No intente abordar el tema. Una vez que lo haga, pudiera correr riesgo su vida. La niña se levantó muy molesta y soltó un escalofriante grito como si de algún modo se hubiera revelado un secreto. La profesora, con la piel de gallina, la tomó del brazo y con voz desesperada le dijo. Confía en mí, Lucía. En verdad yo te puedo ayudar. Háblame más sobre esa visita que te atormenta. Dicho esto, la niña miró por la ventana, se acercó a su oído y susurró con una voz casi inaudible unas palabras que no olvidó. Vino a Navidad. Me pidió que fuera con él, pero yo no quise, así que sacó sus garras y patas de monstruo de su traje rojo. Yo lloré y corrí con mamá, pero ella dijo que todo estaba bien, que no pasaba nada. Desde ese día me sigue a todos lados, esperando a que esté yo solita. Juró que volvería por mí. La profesora, al escuchar esto, no le quedó duda de que efectivamente se trataba de un abuso hacia la niña. Así que no le importó visitar la casa de la pequeña por la noche. Al llegar a la casa, le llegó un olor fétido que provenía de la parte trasera. No alcanzaba a percibir qué era lo que olía tan mal. Así que tapó su nariz y se acercó a tocar la puerta. Como nadie acudía a abrirla, optó por entrar. Giró la manija y, por suerte, estaba abierta. No podía ver con claridad debido a una extraña neblina que había dentro. Recorrió toda la casa, esperando ver a la mamá de la pequeña Lucía. Y por más que buscó, no encontró a nadie. Fue a la parte trasera para averiguar qué era lo que olía tan mal. Cuando de pronto miró al fondo del patio unas velas en forma de círculo. Al acercarse, no podía creerlo. Era una especie de ritual en el cual tenía el nombre de Lucía al centro, escrito con sal. El ambiente comenzó a sentirse tenso. Escuchó pasos detrás, volteó con rapidez y a lo lejos miró cómo Lucía caminaba de la mano con un hombre con patas de caballo, garras enormes y grandes cuernos en la cabeza. La profesora dio un grito de horror y, enseguida, el nombre de Lucía. La pequeña volteó a verla y cargaba con ella una mirada tranquila y una sonrisa en su rostro. En la mano, llevaba con ella un cuaderno, el cual dejó caer al suelo y, de la manera más inexplicable, desaparecieron. La profesora jamás pudo superar aquel suceso estremecedor y decidió guardar la libreta con cariño y recuerdo de aquella niña que la llenaba de ternura y, a su vez, la llenó de dudas y misterio. Nunca se supo sobre el paradero de la pequeña Lucía. En el pueblo, se comenzó a rumorar que los padres de la pequeña la maldijeron y la ofrecieron a Satanás para sacarlos de la pobreza extrema en la que vivían, pues después de que Lucía desapareció, no volvieron a ver a los padres por el pueblo. Creían que éstos se habían marchado antes de que Lucifer visitara su humilde casa. Lo más escalofriante es cuando las personas juran escucharlo por las noches carcajearse junto a la risa de una pequeña niña. ¿Y tú? ¿Te atreverías a sacrificarlo todo? Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.